Diablo, cabrón, mírate eso. Diablo, papi, que dura estarse conmigo. Mira, ey, estamos aquí, oíste. Apuesto que saliste sin permiso de tu maíz. Se tiraron espantalizas y se le dio. Últimamente no te dejan vacilar. Porque tu papá encabronado te le gañó. Los ojos se hicieron pa' mirar. No tengo la culpa si uno de ellos te eligó. Se le petó, se le petó. Se le petó, se le petó. Los ojos se hicieron pa' mirar. No tengo la culpa si uno de ellos te eligó. ¿Qué pasó? Se le petó, se le petó. Los ojos se hicieron pa' mirar. No tengo la culpa si uno de ellos te eligó. Se le petó, se le petó. Sale intranquila, pero vacila. Después de mecer, se lo to' se lo olvida. Inhala del puro ron y tequila. Rompeme la pija, dale, ponte en la fila. Se la robó locuridad. El nene aprovechó, se le fue por detrás. Mamá, mamá, mamá. Nunca se me quita pa' el demo. Nunca, nunca, nunca se me quita pa' el demo. Se la robó locuridad. El nene aprovechó, se le fue por detrás. Mamá, mamá. Se le petó. Pa' el demo, pa' el demo, pa' el demo. No se quita pa' el demo. Ay, qué rico, ay, qué rico. Muérdeme el hocico. Boca chula, ya no te he escrito. No quieren tu cuerpo. Yo quiero tu cri-cri, pa' que se sepa. Te saco hasta los hipo, pipo. Te remato en la disco. En vuelta, en vuelta, cerrado, estoy listo. Así está tu cuerpo veloz, mamá. Tracote, tracote, lo hace mejor, mamá. Te parla, tírate, o si no, retírate. Pali, pali, zúmbate. Baja el taco de una vez, no brego con la autoridad. Tengo la curiosidad, déjame emburarte este flow. Pa' ponerte a vacilar, la gota explota. Me salas de la sopa, con mi maceta, te doy tres copas. Hasta quitarte la ropa, rompete el pecho. Blasquea la roca, rompela, dale. Vamos con la arriba, te guapo, le diar. Si te tapo el tequila, te guapo, le diar. Si te tapo el tequila, te guapo. Pa' le diar, chiste, tapo el tequila. Todos se hicieron pa' mirar. No tengo la culpa, si uno de ellos te digo. Se le petó, se le petó, todo. Te tengo en vela, tú estás en celo. Porque es tan perra, yo soy tan perro. Soltera, yo estoy soltero. Si tú me alteras, pues yo te alterro. Rompe la pista, rompe el bajo. Rompe ese hito, dale pata abajo. Que me trepa por encima, me la engancho por abajo. Apriétame, chulita, que nos vamos pa'l carajo. Rompe la pista, rompe el bajo. Rompe ese hito, dale pata abajo. Que me trepa por encima, me la engancho por abajo. Apriétame, chulita, que nos vamos pa'l carajo. Dragones, los gladiators, donde solo los duros entran. B-Rackets, pa' mirar esta jerarquía. No hay más nada de calcuroso. Se acabó sexy, voy pa' la calle.